en los últimos días, en las últimas horas, a raíz de un reportaje de la plataforma periodística para las Américas Conectas en una alianza con diferentes medios de comunicación en el país. Hablamos del periódico El Deber, El País, la Red Herbol, además de otros medios que han sido parte de una investigación que ha sido reflejada por esta plataforma para las Américas. Está a esta hora de la noche, en una comunicación directa, la ministra de la Presidencia, a quien vamos a darle la bienvenida para conversar con ella respecto a lo que se ha manifestado en las últimas horas desde esta cartera de Estado, teniendo en cuenta que es el Ministerio de la Presidencia el que administra los proyectos a través de la UPRE. Ministra, buenas noches. ¿Qué le podemos decir al país respecto a todo esto que se ha dicho con relación a este programa? El Bolivia Cambia, Evo Cumple. Buenas noches. Buenas noches, Junior. A través de TV a todo el pueblo de Bolivia. Ministra, se ha dicho mucho respecto a este programa. Conectas ha hecho alusión a algunos proyectos. Sin embargo, habría que ver la magnitud de las obras de los proyectos ejecutados. Se habló de una decena de proyectos que fueron, según el reportaje, inconclusos, abandonados y otros. ¿Cuál es la información que maneja su cartera de Estado respecto a este programa y cuál es su percepción con relación a las obras que fueron financiadas en favor de municipios y gobernaciones del país? Para empezar, Junior, este es un programa que ha beneficiado a muchísimos, muchísimos bolivianos, bolivianas, que ha coadyuvado a reducir brechas de desigualdades a nivel territorial, brechas de desigualdades entre municipios, brechas de desigualdades entre campos, ciudad, brechas de desigualdades entre municipios que tienen más recursos y quienes tienen menos recursos. Por lo tanto, es un programa que se constituye en un patrimonio del pueblo boliviano porque ha ayudado a cambiar la vida del pueblo boliviano. Es un programa que cumple con Bolivia. En ese sentido, es importante señalar que los beneficios, los municipios que se han beneficiado de este programa han visto transformar realmente la vida de los municipios. Voy a darle algunos datos en relación al periodo 2011-2019, que aquí lo podemos observar. En el periodo 2011-2019 se financiaron 5.386 proyectos en diversos sectores con una inversión de más de 14.000 millones de bolivianos. ¿En qué sectores fundamentalmente se invirtieron estos recursos? El 58% de estos recursos fue invertido en educación, más de 6.000 millones de bolivianos. En deporte, más de 3.000 millones de bolivianos, un 18%. En infraestructura social, un 8%. En salud, un 4%. En ámbitos productivos, 4%. Infraestructura vial, riego, saneamiento básico. Estamos hablando de una gran inversión, Junior, que no solamente ha ido a mejorar la calidad de vida del pueblo boliviano, de poblaciones históricamente excluidas, históricamente marginadas, que durante toda la era de la República Colonial no llegaba absolutamente nada a estos municipios. Y que, por supuesto, a través de este programa, que se crea justamente para coadyuvar a la gestión de los municipios fundamentalmente en una política que hace a la redistribución del ingreso, que es parte del modelo económico, social, comunitario, productivo, que cambia la vida de la población, que ayuda a luchar contra la pobreza, que ayuda a cerrar brechas entre ricos y pobres, que ayuda a luchar contra las desigualdades económicas y sociales. No solamente que cambia la vida, por ejemplo, una unidad educativa que llega a una población para dignificar las condiciones, a nivel de infraestructura de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sino que también genera movimiento económico en el lugar, genera empleos durante este periodo. Por ejemplo, se han generado más de medio millón de empleos directos e indirectos. Cuando hablamos de unidades educativas, estamos hablando, por ejemplo, de 777 nuevas unidades educativas, 865 bloques de aulas. Con ese tipo de infraestructura que nunca en la historia de nuestro país se había visto. Lo propio en el área de salud, que en este periodo se construyen hospitales de tercer nivel en Covija y Yacuiva, se construyen hospitales de segundo nivel, se construyen centros y postas sanitarias. Lo propio en proyectos productivos. ¿Qué pasa durante el gobierno de facto? ¿Qué pasa el año 2020? Que aquí está. Se firma un solo convenio en el área de educación, el gobierno de facto de la señora Áñez, y se paralizan más de mil proyectos, más de mil proyectos paralizados. Por supuesto, se paralizan porque en ese entonces, como usted sabe, estaban más dedicados a saquear nuestro Estado, a vulnerar derechos humanos, a masacrar al pueblo boliviano. Entonces, lo último que estaban pensando eran obras que realmente benefician a la población. Paralizan las obras. Durante nuestro gobierno, reactivamos estas obras que fueron paralizadas, las más de mil obras que fueron paralizadas. Al momento de reconstruir nuestra economía, que ha sido un mandato del pueblo boliviano, al momento de retomar la construcción de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, y de profundizar nuestra revolución democrática y cultural, continuamos con programas, con proyectos económicos y sociales, en beneficio del pueblo boliviano. Aquí podemos ver que reactivamos esos mil siete proyectos. Como podemos observar ahí, más de novecientos proyectos reactivados y concluidos, y otros que ya están justamente por concluirse. Lo más importante de la reconstrucción económica es que nuevamente vamos generando los ingresos para el Estado que van a ser invertidos y redistribuidos en el pueblo boliviano. Es decir, durante el gobierno de facto no se pagaron las obras que deberían pagarse, y por lo tanto el perjuicio fue para la población, pero también, por supuesto, empresas. Y finalmente, algo muy importante, Junior está vinculado a la continuidad que nosotros damos a este importante programa que es Patrimonio del Pueblo, que sin lugar a dudas cambia a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia en los lugares donde se ejecuta. Y nosotros en este momento tenemos seiscientos nuevos, más de seiscientos proyectos nuevos en nuestra gestión ya durante el gobierno de nuestro presidente Lucho, luego de haber recuperado nuestra democracia, gracias a la unidad, a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano con una inversión mayor a los tres mil millones de bolivianos, donde fundamentalmente se está concentrando esta inversión atendiendo a un mandato del pueblo boliviano, a un compromiso de nuestro presidente habiendo retomado nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, en los ámbitos donde justamente nuestro presidente asumió un compromiso con el pueblo boliviano. Educación, salud y sector productivo. En esos tres ámbitos está destinado el ochenta y nueve por ciento de la inversión que estamos realizando nosotros en este momento a través de la UPRE, con más de trescientos sesenta y nueve proyectos en el ámbito de educación. Entonces, sin lugar a dudas, este es un programa que beneficia al pueblo boliviano. Ministra, la aclaración que usted realiza, sin duda alguna, señala proyectos que han provocado, se destinen miles de millones de bolivianos para la ejecución, decía usted, de más de cinco mil proyectos desde la gestión dos mil once a la dos mil diecinueve. Se habla en este informe de que se ha beneficiado a determinados municipios tratando de hacer ver que se buscó electoralizar, digamos, el financiamiento de obras. ¿Cuántos son los municipios que se han visto beneficiados con el programa Bolivia Cambia? Evo cumple, ministra, durante la gestión dos mil once, dos mil diecinueve. ¿Cuántas son las gobernaciones? Son nueve gobernaciones. ¿Las nueve gobernaciones se han visto también beneficiadas? ¿O este es un proyecto que solamente llega a beneficiar a los municipios del país? Este es un proyecto que fundamentalmente ha estado orientado a beneficiar a los municipios, aunque no exclusivamente, porque en realidad el marco normativo permite justamente a gobernaciones, más de trescientos municipios beneficiados, no únicamente de nuestro instrumento político Más YPCP, como se ha evidenciado incluso en muchas de las obras que están en municipios que no son del Más YPCP, que no han sido durante esa gestión de gobierno. ¿Y qué es lo que sucede justamente, Junior, en relación a este programa? Es un programa que, por supuesto, durante el neoliberalismo, donde no había una redistribución del ingreso, donde la riqueza se concentraba en pocas manos y donde quienes administraban pensaban más en sus bolsillos y en los beneficios de un determinado grupo. Por supuesto, este tipo de programas no existía. Cuando existe y se ve realmente el éxito de este programa en el cambio de vida de las personas, en el cambio de vida de la población, es algo que no le gusta a determinadas personas. No les gusta que el pueblo progrese, no les gusta que el pueblo crezca, no les gusta que las obras lleguen directamente, porque lo que estamos haciendo en este programa desde el momento en que se crea es que desde el nivel central del Estado se redistribuyen los ingresos para que lleguen a los que nunca han podido llegar. Yo le hablo, por ejemplo, de municipios que para construir un módulo educativo no les alcanzaría su presupuesto de todo un año para poder justamente construir un módulo de esta naturaleza que, por supuesto, no tiene nada que envidiar a un módulo de la ciudad. Y eso parece lo que les molesta, que haya este tipo de infraestructura en el campo y que esté llegando a personas a las que nunca habían llegado. Pero eso es justamente el compromiso que nosotros tenemos como un gobierno del instrumento político, como un compromiso con nuestra revolución democrática y cultural. ¿Qué pasa, Junior? Y esto no es novedad. No es ahora que se empieza a atacar este programa. Ya tenemos antecedentes de ataque a este programa. Tenemos antecedentes, por ejemplo, del año 2013, donde se publica esta supuesta investigación que, por supuesto, no es una investigación seria, no lo es. El año 2013 se publica esto que se llama La Verdad del Programa Evo Cumple, que lo presenta, como usted se debe acordar, en conferencias de prensa y salen, por supuesto, muchos a atacar el programa, lo presenta Samuel Doria Medina. En ese entonces, Junior, el año 2013, yo salí en muchos medios, pese a que no tenía nada que ver con el programa, no trabajaba en el Ministerio de la Presidencia, ni nada por el estilo, pero sí recorría muchos lugares donde este programa había cambiado la vida de la población. Había visto a mujeres, a hombres, a jóvenes, a niños llorar dentro de estas infraestructuras que dignifican sin lugar a duda la vida, y por lo tanto, yo me sentí llamada a enfrentar las mentiras que se estaban posicionando, la desinformación, y salí en varios medios de comunicación, incluso en un debate público con el delincuente de Murillo, que hoy se encuentra preso en Estados Unidos, que también salió, por supuesto, a atacar este programa. Entonces, y salía a defender y a debatir en muchísimos programas, y por supuesto, hoy lo voy a hacer, es un programa, después de esto, durante el gobierno de facto, se acordará usted, que salen autoridades del gobierno de facto justamente a hablar sobre este programa, denunciando de que habría una danza de millones en relación a Upre, y paralizan todas las obras, generando un enorme perjuicio, paralizan, hacen por supuesto una tremenda investigación donde, más allá de algunos errores que haya habido en algunas obras, y que por supuesto eso tiene responsables, yo le voy a dar el dato de lo que ha sucedido en relación a algunos proyectos, y las acciones que se han asumido en relación a convenios que se han suscrito, los convenios se suscribe con el municipio, es el municipio el que presenta el proyecto, y se han resuelto más de 200 convenios durante ese periodo, se han resuelto más de 200 convenios, y se han cobrado más de 100 millones en multas, por supuesto que si ha habido un municipio que ha incumplido en la parte de supervisión, en la parte del mantenimiento, si ha habido una empresa que ha fallado, hay responsables justamente en relación a eso, y luego obviamente de estos ataques sistemáticos que se han dado en este programa sale esta investigación supuesta que se ha realizado, que por supuesto hay varias imprecisiones, pero además no es una investigación completa, porque una investigación completa muestra también la verdad en relación a la transformación y a los grandes cambios que ha habido, acá se identifican unas de estas obras en relación a los convenios que han sido resueltos, como es el caso de un coliseo que se ha mostrado, y por supuesto donde se ha resuelto el convenio y se han cobrado las multas correspondientes y es lo que se tiene que hacer en estos casos. No hemos estado nunca ni estaremos en contra de que se realicen las investigaciones correspondientes y que los responsables por supuesto a nivel de ejecución de la obra que no es la UPRE en el caso de los municipios que son los municipios los que contratan justamente a las empresas y durante este periodo las supervisiones igual se realizan de esa manera y los responsables del mantenimiento son los municipios. Es un programa que debe ser de los más demandados junior, le digo, por estos años en los que estoy de manera pasajera asumiendo esta responsabilidad de los programas más demandados por los municipios y por las organizaciones sociales. Eso es justamente lo que demuestra el éxito en relación al programa para llegar a lugares donde nunca se pudiera haber hecho las obras que se han realizado a través de este programa porque el presupuesto no les alcanza entonces porque lamentablemente en muchos casos eso es lo que ha sucedido en relación a obras educativas salud productiva infraestructura y otros. ¿Cómo cataloga cómo califica usted decía este reportaje que señala o que titula ni Bolivia cambió ni Evo no cumplió usted considera que es un reportaje que tiene investigación imprecisa o más bien información imprecisa información incompleta usted cree que es un reportaje que tiene un sesgo político como lo ha dicho el señor Evo Morales el pasado domingo por un lado yo sí creo que tiene un sesgo político porque no es la primera vez que veo este tipo de reportajes que se realizan en relación al programa y que busca justamente atacar este programa que sería interesantísimo hacer un reportaje completo como le digo de todos los municipios beneficiados con este programa y a ver qué opinan los alcaldes en relación justamente a este programa y a las obras que se ejecutan donde nosotros como gobierno nacional coadyuvamos a esa gestión de los alcaldes para mejorar la calidad de vida de la población pensando en el pueblo Junior pensando en el pueblo pensando en las niñas niños que se benefician con unidades educativas con infraestructuras deportivas que se beneficia la población que se beneficia con los centros de salud si tiene una connotación política sin lugar a dudas como le digo hay una línea prácticamente que se mantiene en todo este tipo de presentaciones que se ha realizado desde la de Samuel Doria Medina otras en alusión a UPRE lo que hace el gobierno de facto por supuesto en contra del programa sin realmente encontrar de que todo el programa habría sido un fracaso no lo hacen y usted solo puede corroborar que en realidad no lo hacen más allá de los discursos y de las investigaciones que realizan en todo el programa porque realmente hay un beneficio es más suscriben incluso un convenio en ese momento en un tema de educación suscribe un convenio para construir módulos educativos entonces si hay un sesgo político y por supuesto lo que preocupa aún más tiene que ver fundamentalmente con esta organización conectas una organización que tiene financiamiento por detrás de instituciones por ejemplo como la NET recibe justamente fondos de la NET de Estados Unidos recibe recursos de otras instancias y a partir justamente del financiamiento que se hace de esta investigación estamos hablando del centro internacional para periodistas conectas IFCJ y otras organizaciones eso sí por supuesto que debe preocuparnos en realidad todos porque estas organizaciones como en el caso de conectas tienen un sesgo político muy marcado en contra de gobiernos de izquierda si uno ve las investigaciones que gran parte que realizan o las publicaciones tienen un posicionamiento político en torno a gobiernos fundamentalmente de izquierda gobiernos progresistas entonces el financiamiento en torno a esta investigación la ONG que lo financia tiene una clara posición política que va más allá de afectar un programa y eso es algo que nosotros no podemos nunca perder de vista uno porque somos un estado soberano dos porque a partir justamente del inicio de nuestro proceso de cambio nosotros no no nos arrodillamos a intereses externos entonces siempre se ha pretendido buscar nuevamente someternos lo que gracias a la conciencia del pueblo no se logrará y justamente hay intereses permanentes externos de desestabilización de nuestros gobiernos de izquierda lo fue antes y lo es ahora y lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades no se trata únicamente de intereses internos de la derecha para buscar desestabilizar porque no aceptan y nunca aceptaron el resultado de las elecciones del año dos mil veinte y que el pueblo se haya manifestado de manera tan contundente para que retomemos la conducción de nuestro estado y continuemos con nuestra nuestro proceso de cambio y con las políticas económicas y sociales y con el modelo económico social comunitario productivo y con programas como este del Bolivia cambia por eso también ha votado nuestra población justamente también por eso y porque eso casi un año de una nefasta gestión demostraron justamente lo que es que estos grupos manejen el estado entonces si preocupa justamente los intereses que hay detrás de esta ONG en particular conectas ministra usted habla de un sesgo político usted cree que hay algún tipo de interés usted cree que este reportaje ha sido financiado porque conectas es una organización una ONG digamos que no tiene sede en Bolivia se ha aliado algunos medios bolivianos como el deber el país y el bol usted cree que detrás de este reportaje hay una intencionalidad de distanciar a el presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales o que hay detrás de esta investigación y de este reportaje que se ha hecho público la semana pasada yo creo que es es un poco justamente como les señalaba de buscar la desestabilización de un gobierno democráticamente electo es parte también de lo que usted acaba de señalar en relación a una campaña sistemática de buscar la fragmentación de buscar un quiebre dentro del movimiento popular porque la oposición sabe que su única posibilidad de acercarse nuevamente a manejar y saquear nuestro estado es dividiendo al pueblo es dividiendo al movimiento popular es dividiendo a las organizaciones sociales indígenas originarias campesinas al movimiento obrero que son el corazón de hemos tenido un problema con la conexión no sé si ha vuelto ya la conexión con la ministra de la presidencia quien está hablando con nosotros respecto a este reportaje de conectas un reportaje que el gobierno califica como un reportaje que tiene un sesgo político pero además que no tiene la información completa respecto a lo que ha significado el programa Bolivia Cambia Evocumple ministra usted decía son casi hasta la fecha siete mil proyectos que ha ejecutado el Bolivia Cambia Evocumple de los cuales unos doscientos han tenido algunos problemas digamos de ejecución de entrega de culminación por los cuales se han ejecutado boletas de garantía por casi cien millones de bolivianos por multas eso significa que no estamos frente ni al cinco por ciento digamos de los proyectos ejecutados que han tenido problemas como en todo seguramente hay algunas empresas o algunos municipios que no han hecho seguimiento a las obras o hay algunas empresas que no han entregado y culminado el proyecto que se han adjudicado correcto son trescientos ochenta y seis proyectos en el periodo dos mil once dos mil diecinueve donde quedaron justamente paralizados por el gobierno de facto más de mil proyectos de estos cinco mil esos mil proyectos nosotros los hemos retomado los estamos pagando y los estamos concluyendo y aparte de eso son seiscientos nueve proyectos nuevos proyectos es decir cinco mil trescientos ochenta y seis más estos seiscientos nueve proyectos por una inversión en el primer caso estamos hablando de aproximadamente catorce mil millones de bolivianos y en nuestro caso y en nuestra gestión de gobierno por más de tres mil millones de bolivianos y evidentemente como lo señalaba hace un momento hay obras que tienen problemas y que se tendrá que hacer las investigaciones correspondientes en esa obra para identificar a los responsables de que esas obras no hayan concluido de que esas obras estén mal realizadas habrá que ver justamente en relación a quienes son responsables de llevar adelante la obra porque en el caso de los municipios lo que hace la UPRE es ejercer como una fuente de financiamiento que se destina al municipio a partir de la suscripción de un convenio donde hay responsabilidades y en el caso de los que se han identificado a partir obviamente de denuncias o investigaciones en relación a todos estos proyectos estamos hablando en total como les señalaba de aproximadamente seis mil proyectos en lo que hace a la anterior gestión de gobierno y en lo que hace a esta nueva gestión de gobierno estamos hablando de que en algunos casos de los que se ha encontrado y se ha anunciado se ha hecho la resolución del convenio y se han cobrado las multas correspondientes por más de seis millones de bolivianos gracias ministra por haber atendido nuestra invitación la última consulta usted decía el dos mil trece defendí el programa y hoy lo voy a defender usted confía en este programa que ha ejecutado más de cinco mil proyectos en diferentes municipios del país este es uno de los programas junior que a mí más me gusta lo dije en ese entonces el dos mil trece cuando no muchas personas salían a defenderlo y lo vuelvo a decir hoy lo defiendo por el hecho justamente de que es un programa que veo en vivo y en directo la comunidad donde voy el municipio donde voy cómo cambia la vida de las personas cuando veo que se mejora la calidad de vida de manera directa cuando veo que desde el gobierno central sin ningún tipo de mezquindad junior porque son recursos que nosotros estamos destinando el tesoro general de la nación de un nivel central a municipios estamos redistribuyendo los recursos es parte de nuestra política de redistribución de los recursos es parte de nuestro modelo económico social comunitario productivo y hoy con nuestro presidente lucho continuamos no solo habiendo asumido por supuesto la responsabilidad de lo que el gobierno de facto dejó paralizado sino en nuevos proyectos nuevos proyectos que hemos asumido que estamos construyendo que cada vez que vamos a poner una piedra fundamental a una obra realmente ahí veo veo y siento lo que es ese cambio por eso digo que es un programa que cumple con Bolivia lo que cambia en la vida de la población por ejemplo le hablo de un caso específico para concluir que lo he visto hace muy poco un puente un puente donde lamentablemente para cruzar un río han muerto personas para llevar su producción donde todos los días niños tienen que con una soga cruzar un río para llegar a su escuela atravesando una serie de riesgos como no voy a querer y como no voy a defender que ahí se construya un puente con recursos que nosotros podamos transferir ese municipio para que haya un puente por donde los niños pasen o para que estudien en una unidad educativa con todas las condiciones que tiene la ciudad así que lo defendí antes y por supuesto que hoy voy a defender este programa y lo que estamos haciendo como gobierno a la cabeza de nuestro presidente Lucho muchas gracias dicen solamente para concluir Junior que nosotros como gobierno estaríamos por eso le digo y ahí va articulado a su pregunta y a su intervención de que hay una campaña también para buscar dividirnos de manera sistemática lo cual por supuesto no me voy a aprestar porque no voy a caer en ese juego de la derecha se equivocan rotundamente porque como gobierno nacional no solamente que hemos asumido las obras inconclusas sino que hemos iniciado con este programa más de 600 nuevas obras que benefician en educación en salud y en producción fundamentalmente a los municipios y al pueblo boliviano muchas gracias Junior y buenas noches a través de TV muchas gracias muchas gracias en un diálogo con la ministra de la presidencia respecto a este reportaje que fue publicado la semana pasada por Conecta Periodismo para las Américas gracias ministra buenas noches vamos a hacer una pausa y cuando regresemos la selección boliviana ha presentado sus nuevas camisetas bueno son las camisetas con las cuales la selección de todos va a empezar a jugar las eliminatorias con miras a este la selección